Doctora, necesito que me ayudes con unos problemas, por favor. ¿Qué problema tiene? No puedo salir embarazada. ¿Hace cuánto están intentando? Estamos intentando hace como un mes y medio, dale, que te dale y nada. Bueno, en parejas de su edad lo normal es tomarse entre uno a seis meses. ¿Ves? ¿Ves? Pero es que, doctora, yo no puedo perder más tiempo, por favor. Necesitamos salir embarazada ya hace una semana, hace ayer, ya no más. No puedo esperar más. Bueno, vamos a realizar unos exámenes para asegurarnos de que todo esté bien. Ya, a él, porque él es la falla técnica. Mira para allá un ratito, mi amor. Mira, lo que pasa es que... ¿Me entiende? ¿Qué le ha dicho? Nada, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo me duele? Vas a sentir un poco de frío. ¡Ay! Igual, yo creo que el Johnny es el del problema, no yo. No, 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 no. Tú. ¿Aló, mamá? Aló, mamá, dice. Te pasas tú, ¿no? Ni siquiera un feliz cumpleaños, mamita. Tú eres la más linda del mundo. Te tengo un regalo escondido. Te recuerdo, Viviana, que yo he sido padre y madre para ti. ¡Mamita linda! ¡Mamita feliz cumpleaños! ¿Cómo me voy a olvidar de tu cumpleaños si todos los días me lo recuerda mi viejita linda? ¿O viaja a tu abuela? Ya, mamá, escúchame. Estoy en un momento importante. Ya después te llamo, ¿ya? ¿Qué cosa? El Johnny no va a ser más importante que tu madriguita. Bueno, después te llamo, mamita, ¿ya? Después te llamo yo. ¿Estás malagradecida? ¿Y doctora? No creo que el del problema sea Johnny. ¿Ves? ¿Entonces soy yo? Escuchen. Felicitación. Están embarazados. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, aquí los estoy viendo. Aguanta. Acaba de decir, aquí los estoy viendo, los... Y aquí hay un saco. Y aquí hay otro saco. Van a tener mellizos. Uno más uno, dos. Ya, Johnny, por favor. No me robes en mi momento. Yo soy la que va a cargar a los mellizos. Dos. Dos cunas. Dos matrículas escolares. Dos paquetes de útiles, Vivi. Óyate, por favor. ¿No te das cuenta que aquí todos son chivosazos? Las paredes tienen orejas. Que Johnny, cállate. Nadie puede enterarse. Es que estamos en quiebra, Vivi. Por el resto de nuestras vidas. Cállate. Yo estoy feliz, Johnny. Es la mejor noticia que le puedo dar a mi mamá. Se va a poder ver mi sasa, güey. Es la primera que se tiene que enterar, ¿ah? ¿Estamos? Estamos. Estamos fritos. Estamos fregados. Vamos a tener que mudarnos. Ché, cállate. Voy a tener que conseguirme dos, tres trabajos más. Y comer frijoles todos los días. ¡Johnny! ¡Bivy! Nos estaba buscando urgente. ¿Qué pasó? ¿Qué dimos? Nada. Solamente quiero mostrarles algo. A ver, locura. Si es algo muy fuerte, déjame decirte que no estoy preparado. Oye, ansío. Suéltame. ¿Ya?